Música Amarradito a tus ojos voy, de tus pestañas, como el silbido en la zamba estoy, hecho vidala, como el silbido en la zamba estoy, hecho vidala, cuando las coplas me ayudan, voy a buscarte, para decirte mi niña, si puedo amarte, para decirte mi niña, si puedo amarte, cuando no estas junto a mi, por la bajuala, voy hechizando mis penas, hasta encontrarte, voy hechizando mis penas, hasta encontrarte, por detener a la noche, por detener a la noche, por detener a la noche, cuando tu bailas, ella me ha dado en castigo, nunca olvidarte, ella me ha dado en castigo, nunca olvidarte, flotando va tu pañuelo, seducido por tus manos, y al vuelo de tu pollera, lo voy siguiendo despacio, y al vuelo de tu pollera, lo voy siguiendo despacio, cuando no estas junto a mi, por la bajuala, voy hechizando mis penas, hasta encontrarte, voy hechizando mis penas, hasta encontrarte, para ti, ya vienen a mi, un saludo de tu pollera. La Biblia, la Biblia, la Biblia, Gracias.